Horóscopo de 2014 para todos los signos Signo de Virgo En el caso de Virgo tenemos un 2014 variable porque todo va a ir bien excepto la parte económica sector en el que Virgo va a tener que hacer frente a pagos derivados de muchas cosas por un lado gastos de tipo médico y que no cubre la seguridad social como la vista, los audífonos, la dentadura, etc. sobre todo si sois Virgo de avanzada edad por otro lado si tenéis deudas pendientes la reclamación de esas deudas os van a apretar económicamente hablando de hecho Virgo el 2014 donde peor lo tiene es en la parte económica debéis pues Virgo vigilar todo lo que sean gastos aquellos Virgo que en el 2014 tengan algún negocio abierto al público lo van a tener bastante bien por el paso de Júpiter por su onceava casa y tienen que aprovechar precisamente para conseguir una clientela de calidad en el aspecto de pareja y romántico Virgo lo tiene bastante bien y también en el tema amoroso solo parece que sea Virgo lo económico lo que te vaya a traer con fictividad en este 2014 algunos gastos extras y Virgo tiene hijos y por la descendencia salvo en lo económico pues Virgo no es un signo que vaya a tener muchos problemas tenéis que evitar pues no invertir en bolsa ni cosas así especulativas Virgo porque os puede ir mal por ahí los asuntos de inversiones y especulativos os podrían traer a vosotros queridos Virgos este 2014 pérdidas acentuadas gracias